La que nos sale en el año pasado Dime que te voy a ayudar Adelante Toma 3 Que tal aquí Como saben, nos tenemos asfixiadores Unas monedas Unas monedas, señora Nosotros nos vamos a asfixiar Entonces que pasa Que queremos hacer unas tomas en el auto Pero esta medio sucia Entonces, de frente su manguerazo, empezando en 2022, saben que está en venta también, vamos a aprovechar ahí, vamos a salir a la calle, vamos a hacer unas cositas así de interesantes, vamos a ver cuántos likes vamos a recibir, como ven, estamos parchados acá, nos hemos vacunado muchachos, ya saben, yo sé que está en cada uno, todos somos libres, pero a veces, cuando estamos con la familia, vamos a hablar, vamos a seguir con el tío, bueno mi gente, como ven, estamos ya paseando acá en el auto, y hoy ya tenemos un reto, queremos salir de cacería, digamos, para ver, nos gusta saber el paso, nos gusta una cultura vial, donde nosotros siempre estamos tranquilos, y cedemos el paso para que la gente, el peatón, vaya tranquilo, sin miedo, entonces vamos a ver, cuántos likes de verdad conseguimos ahí, así que a ver, vamos a hacer esa aventura muchachos, ahí vamos, vamos a hacer el paso, ya quedo por la calle, más enfocado, porque tranquilo, vamos a estar aquí, listo, se dé el paso, listo, vamos, paso, 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 se niega, vaya, vamos, paso, ahí vamos, che, maestro, ahí vamos, viene ahí, un rebelde, primero con un rebelde, ya está, ay, no, 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 vamos, que es como vamos, que es como para llenar tráfico, para darle el paso, como de eso es lo que, de simple, es como si se da paso a los autos, que no solamente cuando estamos ahí, en la trampa, es importante, Siempre algo que aprendí yo en la vida, cuando vi en Uruguay, es que el peatón, al no estar en un vehículo, no está empoderado, no está todavía. Entonces, que al menos en ese sentido, eso es una herramienta, hay que ceder el paso. Porque igual, vamos a llegar antes de la presencia. Entonces, una de, un, 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 un paso, ya estamos en base de mi hermano, viste. Se va en el aire, se va en el aire, vamos, se cede el paso, mucho, vaya, chévere, aquí tengo la cama de Sasucha, camino de Uruguay, pero no, 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 no. Quizás está perdido la magia, el ceder el paso, pero no importa, porque a veces, elito, no pasaré todo. ¡Suscríbete! 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 ¡Listo! ¡Gracias, señor! Yo creo que ya hemos cumplido, ¿no? Todavía no hemos conseguido el like Vamos a ver si conseguimos el like, hermano ¿Qué dices, Sebastián? ¡Sale con todo el like! Vamos a verlo por acá Y en todo caso, si no conseguimos el like Muchachos, no prendan el pánico Esto se trata de una pruebita también Aquí estamos con Sebastián Compañeros de Aeroportel TV Se vienen varias cosas, Sebas, ¿no? Se vienen unas bombas musicales también, muchachos Síganos en Spotify Ahí vamos a poner un horita Acá, perfecto sermónico Y bueno A ver si conseguimos algo más Acá, me compare Pásenlo Pásenlo Ya está Se logró Se logró No estamos saturados en la vida, muchachos En este momento con mi vida ¡Nos vemos mi gente! ¡Chao! ¡Nos vemos! 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 Gracias por ver el video